Es un momento de enorme responsabilidad y una responsabilidad histórica para el país. Y yo espero asumirla y el resto de mis compañeros, los ministros, de la misma manera, con esfuerzo, con tesón, sabiendo que de nosotros depende el bienestar de mucha gente y que de nuestro esfuerzo y en nuestra mano está mejorar en la manera de lo posible su calidad de vida. Aspiramos, además, a hacer una tarea coordinada de gobierno en ese plan global en que todos y cada uno de nosotros tenemos una tarea. Poner nuestro trabajo y la labor de los distintos ministerios en la lucha contra el desempleo. Unos para paliarlo, otros para mejorar la confianza dentro y fuera de las fronteras, otros para generarlo, otros muchos para que, mientras se crea, ningún español quede desprotegido. Y debe ser una tarea coordinada de todos nosotros. Pero también un diálogo con la ciudadanía, desde la sinceridad y desde el realismo. Y en esas funciones de portavoz también corresponde trasladar a los ciudadanos un diagnóstico sincero de cómo están las cosas de la hondura de la crisis, pero también hacerles partícipes y, si me permiten, también cómplices de las soluciones que pueden llevar a paliarla. Bueno, termino ya. Hace 11 años yo llegué a este ministerio con mucha ilusión y con muchas ganas. Conozco a los trabajadores de esta casa porque yo fui una de ellos y hoy vuelvo a serlo. Trabajadores leales y comprometidos. Hoy vuelvo al ministerio con la misma ilusión, con quizá todavía más ganas y, sobre todo, con mucha más humildad. Porque uno debe ser el más humilde de todos cuando le corresponde dirigir y coordinar un equipo. Trabajo, tesón, esfuerzo, humildad y diálogo. Y, sobre todo, agradeceré de mis compañeros y de esta casa una cosa, la lealtad en la crítica también cuando nos cerremos y cuando nos equivoquemos. Que habrá equivocaciones muchas y mejor paliarlas cuanto antes. Muchas gracias.